Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de M&L Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sau, Puratos y Aceite Ideal. Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de M&L Distribuidora. Cintia Raquel Saavedra Paredes y Jorge Marcelo, más conocido como Coco, han demostrado que por sus venas corre sangre de emprendimiento y que no se detienen ante la adversidad. Y es que hace un poco menos de un año, la conocida Balsa Beach de Chapaja se redujo a escombros luego de un pavoroso incendio, que les dejó prácticamente en la calle. Sin embargo, hoy en día la Balsa Beach renace de sus cenizas, gracias al empuje de sus propietarios y como dicen, no hay mal que por bien no venga, la Balsa Beach comienza a renacer con una moderna construcción, pero lo que usted ve es solo el comienzo. Ahora contamos con una infraestructura moderna, una infraestructura que usted puede apreciar, bueno, que está medio construir, nos falta todo, ya tenemos el techo y todo. Estamos implementando ya la cocina como debe ser. Y también aparte tenemos el servicio en la playa, que nuevamente estamos retomando ya, tenemos los tolos ahí acomodaditos. También tenemos el servicio de paseo en bote, paseos recreativos, como podría ser apreciado. Todos completamente seguros, garantizados. El servicio es personalizado, 100% seguro. Contamos con todas las medidas de seguridad, chalecos salvavidas. Y aparte también los ambientes se prestan para un tema de recreación. Coco Marcelo confirma que el nuevo proyecto de la Balsa Beach no es solo de restaurante, sino también un proyecto hotelero. El proyecto es con una visión hotelera, porque nosotros, si bien es cierto, estamos tan cerca de Tarapoto, es un lugar muy acogedor, tranquilo, donde puedes desarrollar diferentes actividades, paseos recreativos, pesca artesanal. Tenemos las cascadas bien bonitas, acá las cascadas de Caquillo. Y toda esta actividad la puedes realizar y puedes quedarte a descansar. Eso va a ser una alternativa, para que el que se quiera quedar, se pueda quedar en un lugar seguro, fresco y natural, como es nuestro lema. Y la estructura va a ser de dos pisos, con una vista panorámica hacia el río Guayaga. Ahora, bueno, tenemos solamente un piso, como lo puedes apreciar. Y nada, mejorar el tema de los servicios en paseos en bote, en acampamentos, también tenemos equipos para hacer camping. Podemos acampar en la playa, más abajo, donde el pasajero se sienta cómodo. Pero por el momento, la Balsa Beach sigue siendo el restaurante que usted conoció en antaño, presentando sus riquísimos platos y muy variados. En la cocina nosotros tenemos nuestro fuerte, como te digo, es el ceviche de doncella, los pescados a la hoja, asado envuelto en hoja, sudados, tenemos chilcanos, y aparte también tenemos lo tradicional, cecina, chorizo, pollo, tenemos tilapia, gamitana, saltado de cecina, saltadito de cecina, chaufa regional, tacachos, espatacones, y una variedad más de productos. También atendemos con comida vegetariana, que desea hacer lo que... Tú piensa acá lo que... ¿Quieres tu café? Te preparamos café. ¿Quieres un té de hoja de limón? Te hacemos el té de hoja de limón. O sea, acá damos todo tipo de alternativas. Y ahora si quieres y te antoja ir a almorzar al frente en la playa, te llevamos, te ponemos la carpita, te ponemos las mesas, te ponemos y te llevamos las cosas, los servicios a donde usted indique. Acá no hay límites. Algo muy importante que resaltar, los proveedores y el personal que trabajan allí son de la misma localidad. Tenemos nuestros proveedores. Justo acá va a haber un amigo que es proveedor también que nos vino a cobrar de sus pescados, especialmente lo que es la doncella, que es nuestro fuerte, ¿no? El ceviche de doncella, charrona de doncella. Aparte tenemos proveedores también de plátanos, proveedores de verduras que se producen acá. O sea, son orgánicos. O sea, y eso garantiza la calidad, el sabor. No pierda su calidad en absoluto. La maracuyá, también de las chacas. Nosotros tenemos proveedores acá. Y no solamente proveedores, también tenemos nuestro equipo de trabajo. Son chicos de acá, de Chapá, la mayoría. Y ellos los vamos formando cada cierto tiempo. Y ellos son los que nos ayudan a atender acá. Tenemos un equipo que se despliega para atender en todas las áreas, bajo los árboles, para mantenerlos limpios. Y bueno, ahí llevarle sus pedidos a donde se sientan más cómodos los visitantes. Mención aparte, el nuevo servicio de la Balsa Beach. Los paseos en bote. Por un pago módico, usted puede darse un paseo en el caudaloso río Huayaga. Disfrutar del paisaje y la adrenalina. Llegar hasta la desembocadura del río Mayo. Puede disfrutar de las piedras volcánicas únicas en la ribera del Huayaga. Así que ya lo sabe, hay mucho que disfrutar. Visitando la Balsa Beach de Chapaja. Quiero invitar a toda la población, a todos los televidentes de este programa, que nos visiten. Nuestros precios son muy accesibles. Ustedes pueden disfrutar de todo esto, de los espacios, de los paseos, de la comida, porque nuestros precios son accesibles. Tenemos tarifas hasta de 10 soles. Es cuestión que se acomode su presupuesto. El acceso es muy fácil. El pasaje está solamente a 5 soles y no tiene movilidad. Del paradero de Chapaja, que es a la altura de la banda de Chilcayo, pegado al concesionario Mitsubishi. Ahí está el paradero de Chapaja. Hay servicios colectivos. 5 soles de auto. Lo traen acá en 20 minutos y ya está en Chapaja. Es cerca. Es muy accesible. Les invitamos a que nos visiten, porque en nuestras playas, como verán, siempre contamos con seguridad. Tenemos ya buen tiempo sin cero incidentes. Y estamos acá, los esperamos con la cordialidad y amabilidad que nos caracteriza. Si usted está estresado por el trabajo o la contaminación sonora de la ciudad, disfruta de lo fresco y natural. Visita La Balsa Beach, ubicado en el distrito de Chapaja, a 25 minutos al sur de Tarapoto. Promoviendo Desarrollo fue una presentación exclusiva de MIL Distribuidor, distribuidor exclusivo de los productos Laide, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal.